Me está gritando ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los dos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, mi rastro de los besos que antes me dabas Hasta la amanecer Luna de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos en los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo En cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Luna de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos en los que ahora te ves No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Luna de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos en los que ahora te ves Luna de las sonrisas 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 Tú y yo, tan juntos como un día soñamos Tú y yo, hoy día de los enamorados Tú y yo, a cada hora nos amamos Somos uno para el otro, nadie como nosotros Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente Porque solo estás en mi mente Tú y yo, solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación Y esto es La Electrocumbia con Trinix y Paulina Rubio Tú y yo, momentos que nunca vivimos Tú y yo, los besos que nunca nos dimos Tú y yo, los hijos que nunca tuvimos Solo tengo la certeza que esto fue mi cabeza Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente Porque solo estás en mi mente Tú y yo, solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Las calles son más grandes, desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien, porque no puedo verte Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme, a pedirle a suplicarme Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós ¡Ay, ay, ay! Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico a estar en lleno Por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme A pedir y a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a estar en lleno Por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme Aunque vengas a implorarme Aunque vengas y me llores Aunque vengas y me llores Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico a estar en lleno Por ser el último adiós Gracias Le está gritando Yo sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero a dónde vas Me estás escuchando Que hay de tu orgullo Que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas Con mi mejor vestido Pero a dónde estás Qué es lo que ha pasado Qué es lo que queda Después de tantos años Ni de esos ojos Mi guía me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no entiendes mal Y te disfrazas de tu realidad Ni una sola palabra De gestos, ni miradas Apasionadas Y restos de los besos Que antes mirabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Flores que cada noche Todos los días Soy yo, son nuestros ojos En los que ahora te ves Salgo contra ti Me pierdo En cuanto busco Un oportunito Me ladro un hechizo Volverme guapa Tú guapo conmigo Nunca los ojos Que un día me miraron Tengo con mi espalda Y algunos cuantos pasos Y me apunto Otra derrota Atrás mi boca Y sé nunca más Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni restos de los besos Que antes mirabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Soy yo, son nuestros ojos En los que ahora te ves No puedo ser Tu saldo Me pesa tanto para sol Por no ser de bien Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Apasionadas Ni restos de los besos Que antes mirabas Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Ni gestos, ni miradas Ni gestos, ni miradas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Soy yo, son nuestros ojos Que en los que ahora te ves Ni una sola palabra Paulina Rubio Paulina presente en el escenario de Buscando a Timbiriche, la nueva banda Tal vez, porque nuestros encuentros se ven tan contados Quizá, porque todos los besos de ti son robados Tal vez, te quisiera comer Y saciarme de ti, pues no sé hasta cuándo te vuelva a tener Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo Quizá, tengo que resignarme a escaparme contigo No sé, si la próxima vez Me apresiono de ti y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias se deslicen Hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad de cada beso que nos damos Si el suspiro que nos lleve al infinito Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer Que amores como este no se deben de perder Tal vez, tal vez o quizás Quizás o tal vez Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo Quizá, quizás, tengo que resignarme a escaparme contigo No sé, si la próxima vez Me apresiono de ti y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias se deslicen Hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad De cada beso que nos damos Si el suspiro que nos lleve al infinito Tal vez nuestra estrella Te llegue a convencer Que amores como este No se deben de perder Tal vez o quizás Quizás o tal vez Quizás o tal vez Quizás o tal vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buscas al amor que has perdido Nadie te lo quiere dar No encuentras a quien amar Y pierdes la voluntad Y la luz tienes merecida Por vivir sin exigir Por no llorar al perder Por ser real y no de papel Buscas el encuentro de un amor que sea sincero Pobre, niña rica Vives tan sola entre verdad y mentiras Pobre, niña rica Vive en tus sueños lo que duran los días Y dibujas en tu alma Lo triste de una vida y mentiras Pobre, niña rica Vives tan sola entre verdad y mentiras Pobre, niña rica Vive en tus sueños lo que duran los días Pobre, niña rica Vives tan sola entre verdad y mentiras Pobre, niña rica Pobre, niña rica Deja de mirar como me miras Te me pierdo en tu mirada Entro en calor No dejaré que te despidas Esta noche solo mío Serás mi amor Voy a besarte Para que nunca puedas olvidarme Yo siento que Te siento cerca y el corazón late y hace Te miro y el corazón late, late, late Yo siento que Suéltalo, dímelo Vamos a bailar, tío Sí o no Lo bueno de Miami para México De Brasil a Ecuador Cari, Colombia, Margarita, Nueva York Ando buscando tu amor Si no quieres nada con este español Ven y dímelo Porque siento que me estás queriendo Que me estás queriendo A menos para una noche Te prometo que tu corazón hará Te siento cerca y el corazón late y hace Te miro y el corazón late, late, late Te siento cerca y el corazón late y hace Yo siento que Quieres gobernar mi corazón Mi silencio y mi respiración Piensas que ni en sueños Lograé vivir sin ti Te lo aviso, no funcionó así Mientras si te crees tan especial Sueñas que me vuelves de cristal Corré más deprisa A kilómetros de aquí Hoy decir adiós me toca a mí Sabes que aunque te creías que lo encuentro Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por cada error Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una misión que te espía Y te enreda por mi infección A raíz para la Nak öğret Cebra de estrategia Por favor Y no me llevo bien con el dolor Creo en la energía que se mueve en la esquina Y vivir en guerra me hace mal Sabes que aunque te creías perfecto Por la leve caucha yo perdon Hoy pagues por cada luz Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una visión que te estira Y te enreda por diversión En este vuelo de piel contra piel Tengo la suerte y te toca perder Sabes que aunque te creías perfecto Por la ley de causa y efecto Hoy pagues por cada luz Mira que mi amor te enciende y te enfría Como una ilusión que te expira Y te enreda por diversión Sabes que aunque te creías perfecto Como una ley de causa y efecto Hoy pagas Hoy pagas Hoy pagas Hoy pagas Hoy no te da igual Algo extraño está pasando No me siento normal Creo estar alucinando Más, más que amistad Esta locura invade mis sentidos Tú me haces hallar Tú ni te esperas Que te pido más Algo tienes que ver si te grito Papá, 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 la, 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 la Tu mirada me lo dice Siento Papá, papá, la, 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 la Te vuelvo a imaginar Que me estás acariciando Un beso nada más Es lo que estoy esperando Tú, tú que me das Para colarte en cada sueño mío Fue solo amistad Y ahora se ha vuelto el más que un desafío Algo tienes que ver si te grito Papá, papá, la, 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 la Tu mirada me lo dice Siento Papá, papá, la, 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 la ¡Hola, viña! Y quiero volar Y voy más allá Forma de amar Tú me enseñas una forma de amar Y quiero vivir Y quiero gritar Hasta el corazón Lo estoy sintiendo explotar Ta, 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 ta ¡Toma dice mis niños! Algo tienes que decir Te grito Papá, papá, la, 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 la Tu mirada me lo dice Siento Papá, papá, la, 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 la Algo tienes que decir Te grito Papá, papá, la, 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 la Tu mirada me lo dice Te grito Papá, papá, la, 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 la Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Entertainment Sé que no he sido la única Que ha llorado de amor por ti Sé que no seré la última A quien te olvides y hagas sufrir Sé que mi corazón va a traer de ti Sé que mi cuerpo no te deja ir Soy la enemiga de mi propia razón Por ser esclava de tanto amor Si sabes que te amo Estoy enamorada hasta los brazos de ti Si sabes que te amo Porque tiraste al abismo del olvido Tanto amor Si sabes que te amo Porque abandonas este cielo que tenía para ti Si sabes que te amo Porque llevas mi amor Le dejas mi corazón Como duele que te vayas ¿Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Entertainment? Por ser esclava de tanto amor Sé que mi corazón va a traer de ti Sé que mi cuerpo no te deja ir Soy la enemiga de mi propia razón Por ser esclava de tanto amor Si sabes que te amo Estoy enamorada hasta los brazos de ti Si sabes que te amo Porque tiraste al abismo del olvido Tanto amor Si sabes que te amo Porque abandonas este cielo que tenía para ti Si sabes que te amo Hoy te llevas mi amor Le dejas mi corazón Como duele que te vayas Sabes cuánto te amo Que no puedo vivir sin ti Me eres tanto Estás escuchando música nueva de Universal Music Latin Entertainment Ese modo oriental Ese look cha 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 Casi, casi vulgar Y esas cejas Me sentí castigar Te dejes irse Por tu forma de amar Tan salvaje Es que hay un ángel en tu mirada Inquietante tabú Menina Menina Luna serena Todo es posible Menos tú Menina A un mar y arena Volta y saciable Solo tú Solo tú Me necesito Y vas Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú Sofística La vida Solo tú Me he podido escapar Desde aquí Desde aquí Desde aquí Desde aquí Desde allá Me dejé dominar Poco a poco, poco Uno, dos, tres, cuatro Y llérenme con pasión Y dime sí, sí Una vez y otra más Ay, qué locura, ay, qué locura Y es que Es que hay un ángel en tu mirada Y es ese que sabes, solo tú, solo tú Nena Luna serena Todo es posible, menos tú Nena Amar y arena Porca y satiante Solo tú No necesitas mentiras Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú No necesitas mentiras Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Tú Nena Luna serena Todo es posible, menos tú Nena Nena Deja de mirar como me miras Te me pierdo en tu mirada Entro en calor Entro en calor No dejaré que te desvidas Esta noche solo mío Serás mi amor Voy a besarte Para que nunca puedas olvidarme Yo siento que Te siento cerca y al corazón Late y hacer Te miro y al corazón Late, late, late Te siento cerca y al corazón Late y hacer Yo siento que Suéltalo Suéltalo Dímelo Vamos a bailar Tú y yo Sí o no Yo vuelo de Miami Para México De Brasil Ecuador Cari Colombia Margarita Nueva York Ando buscando tu amor Si no quieres nada Con este español Ven y dímelo Porque siento Que me estás queriendo A menos para una noche Te prometo Que tu corazón Sonará Te siento cerca y al corazón Late y hacer Te miro y al corazón Late, late, late Late Te siento cerca y al corazón Late y hacer Yo siento que The Blood Queen Tienes una idea falsa del amor Nunca fuese la saber Un contrato Ni un Y aunque te quiero cada vez más De modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré En el eco de tu En un ritmo Yo no soy esa mujer Cambia Cambia Tu manera De pensar en mí O verás Como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa Y aunque se rompa mi corazón Y aunque se rompa mi corazón Yo diga a la que Mierda Es esta lección Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré El eco de tu Y que pone a tus pies En un ritmo Yo no soy esa mujer Esa niña perdida Hay que al fin de un café Y que pega su vida Nunca me relaciona Aunque se acarucen Más una vez Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer Arriba las mujeres Que se haiga Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de su alma No me convertiré Es lo que tú quieres Es lo que tú quieres Es lo que tú quieres Esa niña perdida Esa niña perdida Arriba las mujeres Allá arriba Yo no soy esa mujer Que se haiga Que va la Bailazo De tu vida Y tu alma Nunca me verás llorar Nunca me verás llorar No, no, no Nunca me verás caer No, no, no Nunca me verás perdida Y ahora todo se tira No, no, no No, no No me corres tu alma No me convertiré En el corpúo En el unidad Yo no soy esa mujer Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y bajar y te tal vez No sé qué me pasa, que me estoy engañando Mis ganas me consumen y no empiezas a doler No me digas que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entienda que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a los cargas Sabiendo que tienes un asfaco La magia y lo que vivimos Bailando es que también Si me caigo del piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a apostar No me digas que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entienda que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a los cargas Sabiendo que tienes un asfaco La magia y lo que vivimos Bailando es que también Si me caigo del piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Si todo se da, también Nada va a volver, nada va a volver Ya no tengo nada que te faltar Nada va a volver, nada va a volver Admito que siempre espero Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cargas Sabiendo que tienes un asfaco La magia y lo que vivimos Bailando es que también Si me caigo del piso sin poder acabar Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Nada va a volver, nada va a volver Mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Y nada va a volver, nada va a volver Eres mi nuevo vicio Ella es Yres mi nuevo vicio Yres mi nuevo vicio ¡Gracias! 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 Me haré contigo porque lo siento, porque tú me crees que me he dado Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Me haré contigo porque lo veo, porque es mi mirada, es lo suyo Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! Me haré contigo porque lo siento, porque tú me crees que me he dado Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma ¡Arriba todos! Me haré contigo porque lo veo, porque es mi mirada, es lo suyo Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma ¡Vamos! ¡Venga B! ¡Venga B! ¡La mejor DJ de Los Ángeles! ¡B! Agua que cayó en el mar No puedo vivir en esta realidad ¡Ay, cómo me cuesta pensar que te quiero! ¡Chile, te quiero! Sola por la oscuridad En la habitación no cabe nada de vos Son las tatuas que golpean mi pecho Y ya nada la podrá callar Te quise tanto Que supe entregarte en ferita a mi alma Te quise tanto Que nunca escuché lo que hablabas de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida me alcanza Que te va a perder la esperanza Vendar por el mundo buscando por ti Te quise tanto Que toda mi piel solo quiere tus besos Te quise tanto Que nunca podré arrancarte de mí Te quise tanto Te quise tanto Te quise tanto Que nunca escuché lo que hablabas de mí Te quise tanto 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 Que para olvidarte Te quise tanto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.